Bueno, Cecilala es una puesta en escena de un formato pequeño, íntimo, que tiene mucho que ver con la poética teatral que maneja la compañía Los Tristes Tigres. A nosotros lo que nos interesa explorar sobre la teatralidad o la investigación que hacemos sobre la teatralidad tiene que ver mucho con apostar a la actualidad como fundamento y eje de trama. Entonces, Wences y Lala no es la excepción. En Wences y Lala solamente hay una banca en el escenario y dos actores sin más aparato escenotécnico que su imaginación y su vocación actoral para transmitirnos una historia de vida, una historia que se cuenta desde la infancia de estos personajes hasta los últimos días de sus vidas. Entonces, apostamos nosotros a eso, a la actualidad como esta noción que arraiga nuestra vocación artística. Y bueno, creo que Wences y Lala es ante todo una comedia. La comedia, digan lo que digan, es una comedia, el público se la va a pasar bien, va a reír mucho, habrá pequeños momentitos en donde quizá, si tenemos la fortuna y la suerte, logremos conmoverlos, pero de que sí sabemos hacer es reír. Entonces, eso sí es una garantía y pues nada, ahorita prácticamente eso les podría decir yo de Wences y Lala. Creo que es una puesta en escena afortunada, es una puesta en escena que ha tenido una trayectoria muy gozosa, no solamente para quienes la interpretamos, sino también creemos por los comentarios que hemos recibido para las personas que la han visto. Tenemos el honor, el gran privilegio de haber sido reconocido con los premios metropolitanos en el 2018, cosa que nunca tendremos manera de agradecer y de pagar, no solo el reconocimiento, sino el que este grupo de creativos o de creadores de arte, particularmente de teatro, hayan puesto los ojos en nuestra obra, que en realidad nosotros cuando empezamos a hacerla solo teníamos el ánimo de contar una pequeña historia. Y eso, siempre estaremos honrados de tal reconocimiento y distinción. Y bueno, gracias Adrián por permitirnos hacer esta transmisión. Estamos muy orgullosos. Como bien dices, Premios Metropolitanos en el 2018, Wences y Lala fue multipremiada y lleva mucho tiempo de ser un testimonio de que cada vez que está en escena, la gente que la hemos visto, en mi caso creo que 11 veces, cada vez te enamoras más de la historia y agradecemos mucho el trabajo de T.T., el tuyo, como dramaturgo, como intérprete de Wences, como director de la puesta en escena. Y estamos muy contentos de avisar, de informar a todo el público, gracias a los medios de comunicación que nos están acompañando esta mañana. Buen día a todos, de hecho. Vamos a tener tres transmisiones de Wences y Lala, el día 13, el día 20 y el día 27. Estas tres transmisiones se van a hacer a través de e-ticket, pueden comprar sus boletos. Y nos parece que toda la gente que conocemos la historia podemos repetir gozosamente, que es algo que los admiradores de este texto hacemos cada vez que podemos. Y una cosa que también estamos invitando muy puntualmente al público es que regale teatro. En esta época en la que de pronto tenemos esa costumbre de hacernos regalos, no hay mejor oportunidad de, por medio de Mastercard, puedes tener un descuento en la compra de tu boleto. Si tú haces la compra con una de tus tarjetas Mastercard, entonces puedes obtener un 20% de descuento en cualquiera de estas tres transmisiones. Así que el día 13 de diciembre, el día 20 y el día 27, tienen la oportunidad de ver una transmisión de una grabación que se hizo desde el Teatro Milán, especialmente para transmitirse en esta plataforma de Teatro en Línea de Premios Metropolitanos. Y por medio de e-ticket.mx puedes adquirir tus boletos y con esta tarjeta de Mastercard tener un 20%. Entonces, quienes queramos repetir, podemos tener esta posibilidad. Y quienes queramos regalar teatro en esta época navideña, tenemos estos tres días. El día 13, el día 20 y el día 27. Entonces, ahora les presentaré a Sergio Villegas, que es presidente de Premios Metropolitanos, para que nos platique un poco más de este esfuerzo que estamos haciendo. Teatro Milán, Premios Metropolitanos, Teatro en Línea, Mastercard y e-ticket. Muy bien, gracias Mariana. Es muy importante que todos sepan que estas transmisiones se pueden ver en toda Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Es una oportunidad para llevar este ejemplar de dramaturgia mexicana que, como bien dijo Adrián, recibió cinco nominaciones en los Premios Metropolitanos y se llevó tres premios. Es, indudablemente, la obra más premiada del 2018. Y una obra que todo mundo nos hemos cansado de recomendar, pero que presencialmente no siempre la gente puede ver. Hay gente que vive en otros estados, gente que vive en otros países. Yo sé que ha habido producciones de Wences y Lala en España, en Colombia, etcétera, pero no con los actores originales. Aunque ha girado mucho, es realmente poca la gente que la ha visto en comparación con la cantidad de personas que potencialmente la pueden ver ahora que está en streaming. Entonces, estas oportunidades de streaming le han dado al teatro una ventana, una salida muy interesante y muy importante. Y la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de que Wences y Lala se venga aquí con nosotros a Teatro en Línea de los Metro y a E-Ticket y al Teatro Milán, porque es una joya que todo mundo se pelea por alojar cada vez que podemos dar funciones. Y esta grabación, que la verdad está increíble, con una calidad de video y de sonido, la verdad espectacular e inmejorable, será la mejor manera de ver Wences y Lala para todas las personas que no la han podido ver y que definitivamente quizás viven en un lugar remoto o que no vayan a poderla ver presencialmente alguna vez. Esta es su oportunidad. Y como bien dijo Mariana, una muy buena oportunidad de estar ahora en familia. Si se pone el semáforo rojo, morado, azul, del color que sea, es una oportunidad para reunir a la familia, para reunir a los amigos y poder ver esta obra. Si ya la viste, no importa, ¿no? Invita a alguien más a verla, regálasela a alguien más para que entonces podamos extender más la difusión hasta ahora. Excelente. De hecho, sería la segunda ocasión que ustedes van a lograr, los Metro van a lograr y Teatro Milán, que la familia se reúna gracias a la primera presentación que lograron hacer anteriormente con los hijos. También lloran. Esta sería la segunda producción, la segunda presentación que sería Wences y Lala y que estamos muy emocionados de ver porque es un concepto totalmente diferente como ya lo han mencionado. Entonces, ¿qué les parece si vamos a entrar ya en materia y hacemos la ronda de preguntas y respuestas? Invito a todos los medios de comunicación que nos están sintonizando en este momento para que por favor planteen sus preguntas. Ya tengo algunas. Ustedes me indiquen quién quiere contestar. ¿Les parece bien? Muy bien. Muy bien. Excelente. La primera pregunta la realiza Eunice Alcaraz de Orizaba Veracruz de Veo Espectáculos. Dice, por favor, ¿nos pueden platicar cuál fue el proceso de la realización de esta obra? Ok, sí. Esta obra, las primeras líneas de la dramaturgia surgieron en España en el 2012 y hasta el 2014 logramos reunirnos el equipo de trabajo ya para concretar la puesta en escena. Una de las maneras en las, bueno, más bien la forma en la que trabaja la compañía de los Tigres, particularmente su servidor como dramaturgo, es que a partir del conocimiento y de la convivencia con los actores que van a presentar la obra, es que se termina de delinear la dramaturgia. En este caso, mi relación de amistad con mi compañera T.T. Espinosa viene de 15 años atrás. Entonces, desde un inicio yo sabía que ella era la actriz que iba a interpretar a este personaje y la manera de avanzar fue realmente practicando a cierto error, a cierto error sobre la escena y así ir depurando la dramaturgia. Posteriormente, nosotros teníamos tres funciones en el Teatro de la Capilla, que luego se convirtieron en ocho, que terminó siendo una temporada de 24 funciones, porque se fue alargando, alargando porque la obra gustó y ya de ahí la obra prácticamente no ha parado de presentarse, como Sergio decía en muchos de los teatros de acá de la Ciudad de México. Y yo debo decir que esta grabación quedó muy, muy bien, que el público se va a llevar una muy grata experiencia y que para nosotros, como puesta en escena, realmente era un, pues, una ambición presentarnos en el Teatro un sueño. Y creo que esta grabación quedó justo con esta calidad del teatro, pero de tener todo un equipo detrás maravilloso. Muchísimas gracias, Adrián. Aquí hay una muy buena pregunta, la realiza Eliana Salmán de Online Música y Espectáculos. Dice, ¿hicieron alguna adaptación a la obra para este streaming? No, hicimos nada más un diseño de cámaras, la obra se presenta tal cual, pero sobre lo que sí trabajamos y mucho fue sobre el diseño de cámaras para intentar que se llevaran los mejores aspectos y algo, lo más cercano a la teatralidad, a lo que el público pudiera ver si estuviera en el teatro, entendiendo que lo va a ver a través de una pantalla. Pero hicimos un gran trabajo con el diseño de cámaras para que se llevaran esta puesta en escena. Excelente. Verónica Carrillo nos pregunta, dice, para Adrián Vázquez, ¿en algún momento se tenía pensado en algún actor en especial para tu personaje? No. Creo que a mí me gusta, digo, a mí me gusta el teatro, me gusta colaborar con el teatro. Siempre que me invitan a un proyecto, yo siempre digo que soy muy nalga fácil, muy nalga pronta, rápido me voy y digo, sí, acepto. Pero hay muchas cosas que a mí me gustaría experimentar en escena que cuando yo no las veo en alguna puesta en escena, pues me gusta escribirla. Y algo que a mí me agrada es complicarle la vida a mis personajes. Y si hay un personaje que yo puedo interpretar o si hay una puesta en escena en donde yo puedo interpretar, pues mi vocación es ser actor, pues yo la hago. Digo, escrito para otros actores, pero en el caso de Juences, desde un inicio fue pensado para mi compañera Tete Espinosa y para tu servidor. Perfecto. Nos están preguntando, tienes muchas preguntas para ti, Adrián, eso nos agrada. Dice Radio México, si es la primera vez que haces teatro online. No. No, este año sí. Este año es la primera vez que creo que todos hacemos teatro online. Pero no, ya habíamos tenido algunas transmisiones desde el foro Shakespeare y ahora tenemos esta transmisión desde el Teatro Milano. Digamos que es la segunda plataforma en la que está Juences y Lato. Y bueno, Adrián tiene otros textos, incluso acaba de hacer una transmisión con Esmeralda desde el Teatro de la Ciudad. Es uno de los dramaturgos que más textos tiene normalmente, como lo hacemos en escena presencial, como debe de ser el teatro. Y este año nos estamos adaptando a estas plataformas. Creemos que es una gran ventaja, tanto para nosotros como para el público, lo que mencionó Sergio hace un rato, que es esto que tanto amamos hacer y que en un principio nos costó trabajo aceptar la idea de que íbamos a tener que adaptarnos a subir nuestras propuestas en línea. Es una oportunidad enorme de poder acercarnos a públicos que normalmente no podemos accesar porque viven no solamente en otros países, incluso en nuestro país, en el interior de la República. Y Adrián tiene una cantidad de propuestas impresionantes. Están muy pendientes de sus redes. Próximamente tiene Los Días de Carlitos, ¿verdad, maestro? Así es, este viernes. También les conoce Shakespeare, que está la compañía de Adrián cumpliendo 15 años. Y bueno, en esta ocasión nosotros, yo creo que todos los textos de Adrián tienen una potencia enorme, una calidad inmensa, pero definitivamente Wences y Lala es la joya de la corona. Y el trabajo de los dos, tanto de Tete como de Adrián, es espectacular, entrañable. La historia, los personajes. Y yo los voy a recordar a todo México, todo nuestro país completo, a toda la gente que nos vea fuera de nuestro país, que las funciones de Wences y Lala son el día 13, el día 20 y el día 27 de diciembre. Y que de verdad es una oportunidad maravillosa que pueden aprovechar en casa, en familia y regalar. Tenemos la posibilidad de tener un descuento por medio de hacer sus pagos por Mastercard y, pues, comprar de la manera más sencilla en la plataforma de eTicket. Así que aprovechen y estén pendientes de todas las otras obras que está teniendo Adrián en línea. Son muchas, es mucho material, es una gran cantidad de textos. Nosotros tenemos también otro que vamos a hacer próximamente, que se llama Algo de un tal Shakespeare, divertidísima. ¡Judo! Pero en esta ocasión, 13, 20 y 27, Wences y Lala, que es una caricia al corazón, al alma. Yo creo que es de las mejores historias de amor que podemos ver y es una gran temporada para en familia apapacharnos con algo tan hermoso, un texto tan hermoso, con un trabajo impecable de estos dos actores y con el valor agregado de, como decía Adrián, es una obra que está pensada desde un inicio así, dos actores, su trabajo, su alma en una banca y que te lleva a universos inimaginables. Así que vean estas tres transmisiones, 13, 20 y 27 de diciembre. Muchas gracias, Mariana. Como ya lo mencionaste y lo mencionaste muy, muy bien, nos estamos adaptando a esta nueva normalidad y nos preguntan desde la ciudad de Querétaro, esta es una pregunta que hacen de forma general, que si a todos les gustaría en un futuro que continuara esta modalidad para seguir presentando estas obras de teatro. ¿Quién nos quiere contestar? Yo creo que depende mucho de hacer equipo. Si el público continúa recibiendo, como ha estado recibiendo las historias en este formato, es una gran oportunidad para mantenernos en contacto. Pero el teatro es en vivo, es del arte, yo creo que esa es la cosa que más lo hace entrañable y importante y que no hay nada que se compare a estar todos juntos creando una burbuja, escuchando una historia, respirando juntos al mismo tiempo, sintiéndote afectado en todos sentidos por una historia, por el trabajo de unos actores. Es inimaginable, no hay manera de reproducir eso en ningún otro formato, pero definitivamente estamos totalmente enfocados en transmitir lo mejor posible esto en estas transmisiones, hacerlo con la mejor calidad de audio, de iluminación, pensando en, sin traicionar el ejercicio que es el quehacer teatral, la historia y el trabajo, sí llevárselos a su casa para que experimentemos juntos las historias, pero con la promesa de que pronto, en cuanto podamos, nos vamos a ver en vivo. y creo que es una gran manera de enamorar a mucha gente que a lo mejor no ha asistido a una sala y que después de ver este trabajo en casa, diga, bueno, ahora que están en vivo voy a ir, porque en vivo tiene esa otra cosa que es estar, estar juntos, sentir, y creo que la mejor forma que podemos hacer es esta, hacer equipo con todas estas empresas que estamos haciéndolo, Mastercard, que nos ayuda a tener buenos accesos y descuento, eTicket, que es una plataforma increíble, premios metropolitanos que estamos todo el tiempo buscando dar visibilidad a la mayor cantidad de trabajo escénico en nuestro país, el Teatro Milán en nuestra casa, bueno, que es nuestra casa en este momento, adaptándose a esto, ¿no? a buscar que las historias sean lo mejor posible retratadas para llegar a su casa y a ti que estás en Querétaro en este momento y nos preguntas eso, te pido y te invito a que nos ayudes a ver estas transmisiones y a promover que cuando las temporadas se puedan volver a tener en presencial, repitamos juntos la historia, repitamos la experiencia única e irrepetible de estar juntos, pero bueno, este, por lo pronto tenemos Wences y Lala 13, 20, 27 de diciembre en casa, así que una cobijita y va a estar muy a gusto. Perfecto, la siguiente pregunta la realiza Cintia Lara de Ventodo Puebla dice, cuando estaban en el proceso de creación de la obra, se imaginaron la respuesta que iba a tener el público y el alcance que tendría y eso, preguntan, ¿qué representa Wences y Lala para ti, Adrián, después de todos estos años en escena? Bueno, primero, no, no esperábamos este recibimiento, honestamente, nosotros creíamos que íbamos a dar solo cuatro funciones y que después, como todas nuestras puestas en escena, íbamos a estar picando piedra, aplicando a convocatorias o viendo lugares donde la gente quisiera escuchar nuestra historia, como ocurre con el resto de nuestras puestas en escena. Creo que Wences y Lala ha tenido la fortuna de la asociación del público y, o sea, hemos hecho también un trabajo de promoción y publicidad de acuerdo a nuestros alcances, pero creo que la obra prácticamente se ha recomendado de boca en boca, entonces, eso es muy, es muy agradable, ¿no? Nunca esperamos, o sea, nunca pensamos en esta posibilidad, pero creo que tampoco nunca, nunca la anhelamos, nunca soñamos con ello, digo, mi formación teatral es muy, muy básica, muy artesanal, muy guerrillera y entonces estamos pensando en la función que sigue, no estamos pensando en cuatro años que la obra haya triunfado y que haya paseado por el mundo, no, la verdad es que la manera en la que concebimos el teatro ponemos toda nuestra energía y toda nuestra atención a la siguiente función, en el día de hoy toda mi atención está en los días de Carlitos el 27 y también en estas transmisiones de Wences y Lala el 13, 20 y 27 de diciembre para que se lleven la mejor experiencia, pero no estamos pensando así en un futuro y la segunda parte de la pregunta era ¿qué representa para ti Wences y Lala después de todos estos años en escena? Bueno, este, creo que lo mismo que desde el inicio, es una historia muy personal, creo que Wences y Lala junto con los días de Carlitos y el hijo de mi padre son quizá mis textos más íntimos, más personales, esta obra está inspirada en el amor de mis padres, mi madre nos dejó este plano el año pasado, pero cada que la hacemos tenemos, o por lo menos yo tengo esta conciencia de hacer un honor, un homenaje al amor, ¿no? Pero nuevamente recalco, es una comedia, no es cursi, véanla, vale mucho la pena verla, pero eso representa. Cintia, muchas gracias Adrián, Cintia, pregunta para Mariana y Sergio, dice, ¿hay proyecto para llevar a la plataforma online otras obras ganadoras de los premios Metro como la obra que sale mal o la sociedad de los poetas muertos? Sí, sí hay, para todo el año que entra, sí tenemos planeado más o menos una obra al mes, sacar una obra en teatro en línea y obviamente todas las que quepan en el Teatro Milán o el Foro Lucerna que es nuestra nave nodriza para todo esto, hay algunas obras que desafortunadamente los derechos autorales no dependen de creadores mexicanos y que se vuelve muy difícil encontrar los derechos para transmitir, entonces no las descartamos, estamos en conversaciones con algunas de ellas, pero se vuelve una propuesta mucho más complicada, lo padre de llevar dramaturgia mexicana como estas dos primeras obras que lanzamos, es que afortunadamente podemos hablar con sus autores, que luego también sucede que son los productores y los actores, entonces en estas dos primeras obras fue la verdad, digo, fue muy venturoso porque de esa manera pudimos resolver un montón de problemas que de otra forma no lo podíamos resolver en el corto plazo, pero ahorita que ya estamos viendo hacia el año que entra, estamos justamente viendo qué es lo que podemos traer a la mesa y sí, sí están en camino muchas y ahí las tenemos enfiladas. Perfecto, Sergio. ¿Les parece bien si realizamos la última pregunta para que todos ustedes me ayuden, por favor, a mandar un cordial saludo y que los medios de comunicación, invitando nuevamente una vez más, ya saben que nunca, nunca está de más volver a reiterar las fechas en las que van a presentar esta gran puesta en escena a través de la plataforma e-ticket.mx para que todos los medios de comunicación puedan mandar esos saludos a través de sus plataformas digitales. Voy a hacerles entonces si les parece bien la última pregunta que la realizan desde la ciudad de Puebla, Beto Bermúdez y es para Mariana. Dice, Mariana, qué gusto verte hacer lo que más te gusta y te apasiona. Pregunto si en algún momento aparte de producir actuarás y qué obra te gustaría realizar. Gracias y saludos a todos. Gracias. Saludos a Puebla. Estoy próxima a estrenar un texto Estamos trabajando para hacerlo el 26 de diciembre. Esa es la propuesta. Es una producción de Mejor Teatro, Morris Gilbert. Un texto que adaptó Nia Bardalos y se llama Pequeñas Grandes Cosas. Esto va a hacerse en el Teatro Milán y pues todos estamos trabajando para estrenar este próximo 26 de diciembre. Ese es un trabajo como actriz que está próximo. Tengo también próximamente en cuanto lo permita el semáforo retomar la trilogía Solo Quiero Hacerte Feliz. Pero bueno, en este instante en el que lo que tenemos a la mano son estas transmisiones en línea. Los otros proyectos estamos trabajando en sí poder llevarlos a cabo pero dependemos mucho del semáforo. Entonces en este momento a partir de esta plataforma que se creó de premios metropolitanos que se llama Teatro en Línea tenemos la transmisión de Wences y Lala y repito estamos muy orgullosos y muy agradecidos con el maestro Adrián Vázquez de Hacer Equipo con Nosotros es una obra multipremiada y que además tiene el premio más importante que es que el público la ha visto la recomienda y lleva años en cartelera gracias a eso al impacto que genera en nosotros cuando la vemos así que les recomendamos ver eso en sus casas en la comodidad de sus casas regalar teatro con esta promoción que a través de Mastercard teniendo su tarjeta Mastercard pueden comprar los boletos y tener un 20% de descuento y nada los esperamos en todas estas transmisiones las tres de Wences y Lala y todas las producciones que vamos a estar subiendo para tú desde Puebla desde Querétaro desde Veracruz desde donde estés podamos ver juntos estas historias que como siempre tendrán la mayor calidad en todos los aspectos de inicio en sus textos en su realización y en la parte que tiene que ver con esta adaptación a convertirlas en un proyecto para teatro en línea entonces gracias por su pregunta ahí nos vemos 13 20 27 de diciembre por medio de e-ticket.mx puedes accesar a Vergüences y Lala muchísimas gracias Mariana yo quiero agradecerles a los tres por su tiempo y el espacio que nos brindan en su agenda tan ocupada la verdad para anunciarles a todos los medios de comunicación y por supuesto a las personas que nos sintonizan a través de Facebook para explicarles esta gran puesta en escena que van a presentar a través de la plataforma lo único que les pediría nuevamente Adrián si me ayudas Sergio Mariana si me pueden ayudar mandando un saludo reiterando la fecha el horario si es que ya lo tienen de la puesta en escena y nada más para que puedan mandar ese saludo digital los medios de comunicación ¿en qué horario es? ¿8 de la noche? sí correcto ok ¿empiezo? sí hola ¿qué tal? soy Adrián Vázquez autor director intérprete de Wences y Lala y quiero invitarlos a ver Wences y Lala desde el Teatro Milán este 13, 20 y 27 de diciembre pueden comprar sus boletos a través de e-ticket si los compran con Mastercard les hacen muchas gracias Adrián ¿quién sigue? ¿Mariana o Sergio? yo voy para cerrar con Mariana hola soy muy bien ahí va hola soy Sergio director de los periodos metropolitanos de teatro los invitamos a ver Wences y Lala la obra más premiada del 2018 con T.T. Espinosa y Adrián Vázquez no se la pierdan este 13 20 y 27 de diciembre a las 8pm boletos por e-ticket muy bien Sergio listo Mariana ¿qué tal? aquí Mariana Garza para invitarlos este 13 20 y 27 de diciembre a teatro en línea de premios metropolitanos a través de e-ticket punto MX puedes comprar tus boletos y si compras con tu tarjeta Mastercard puedes tener un 20% de descuento regala teatro navidad en tu casa con tu familia la mejor historia que te puedan contar Wences y Lala un texto de Adrián Vázquez con Adrián Vázquez y T.T. Espinosa una obra de verdad que te va a llegar al corazón y que te va a papachar en esta época en la que lo que más necesitamos es sentirnos felices acompañados así que a las 8 de la noche Wences y Lala 13 o 27 o 20 o 27 de diciembre ya sea para que tú la veas por primera vez para que la repitas y para que la regales ahí nos vemos muchísimas gracias Mariana y ya lo escucharon chicos de Adrián de Sergio de Mariana la fecha para que ustedes puedan ver esta gran obra es el 13 el 20 y el 27 de diciembre a las 8 de la noche hora del centro de México es muy importante pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma de iticket.mx y recordándoles a todos los medios de comunicación que en un momento más se les enviará esta grabación para que nos ayuden y nos apoyen por favor enviándolo a través de sus plataformas digitales muchísimas gracias Adrián Sergio Mariana por este espacio y nos estamos viendo pronto muchísimas gracias gracias a todos nos vemos gracias bye bye pues estamos aquí el buen sencillo porque les vamos a hablar de nosotros de nuestra vida nuestro amor de como nos conocemos crecemos nos enamoramos nos amamos los dos somos muy difíciles de lágrimas yo creo que por todo lo que nos tocó vivir aunque bueno Wences si llora un poquito más que yo no eres lo mejor que me ha pasado Wences ha valido la pena vivir la vida al lado tuyo el percés Dios de la vida ナ pensamiento y y todo